Hola amigos, hoy vamos a obtener más información sobre el correo electrónico. Para tener acceso al internet, haga doble clic en uno de estos iconos. Después, vas a escribir digitallearn.org en el cuadro de búsqueda en la parte superior de la pantalla. Aquí les enseño. Cuando llegas a esta página, tienes la opción de aprender en inglés o español. Hoy este tutorial va a ser en español. Usa el ratón para bajar la página. La semana pasada aprendimos los conceptos básicos de una búsqueda básica. Para agregar la lección de hoy, haga clic en el módulo con el título Introducción a Correo Electrónico. Hoy vamos a cubrir seis actividades en 14 minutos. Vamos a aprender cómo configurar una cuenta de Gmail, cómo iniciar una sesión en Gmail, y cómo abrir y responder a mensajes. Para empezar, haga clic en el botón morado diciendo Empezar el curso. Hola, mi nombre es Kate, y estoy aquí para ayudarle a empezar con el correo electrónico. Seguiremos a Amy, que está creando una cuenta de Gmail. Empecemos hablando acerca de lo que es el correo electrónico y cómo funciona. Si usted nunca antes ha utilizado el correo electrónico, es igual que enviarle una carta a alguien en la oficina de correos, solo que la carta se envía de manera digital por Internet y la persona recibe la carta al instante. Puede incluir todo tipo de cosas en un mensaje de correo electrónico aparte de una carta. Puede incluir imágenes, documentos, videos y otros archivos de computadora. Usted puede enviar un mensaje de correo electrónico a varias personas al mismo tiempo y puede acceder a su correo electrónico en cualquier dispositivo que tenga Internet, como su computadora o su teléfono celular. Lo mejor es que enviar un mensaje de correo electrónico es gratis. Para recibir mensajes de correo electrónico, usted tiene que crear su propia cuenta de correo electrónico privada, que es un buzón electrónico solo para usted. Esa cuenta tendrá su propia dirección de correo electrónico para que las personas sepan a dónde enviarle un mensaje de correo electrónico. Al igual que con una dirección física, la dirección de correo electrónico debe escribirse correctamente o la otra persona no recibirá su correo. Una dirección de correo electrónico siempre tendrá dos partes principales, las cuales están conectadas por el símbolo de arroba. La primera parte de la dirección de correo electrónico es el nombre de usuario de la persona. Esto es parecido al nombre que usted escribe en una dirección normal. La segunda parte de la dirección de correo electrónico es el lugar. Podría ser el nombre de un proveedor de correo electrónico, la organización para la que trabaja la persona, o un sitio web con el que la persona está asociada. Para resumir, una dirección de correo electrónico se compone de la persona a quien le va a enviar el correo, el símbolo de arroba y el lugar de su correo electrónico, igual que una dirección normal incluye a la persona y el lugar. Su cuenta de correo electrónico está protegida por una contraseña de su elección, de manera que la única persona que tiene acceso a su correo electrónico es usted. Piensa en su contraseña como la llave para su buzón. Esto le da protección y privacidad. Para continuar a la segunda actividad, oprime el botón que dice Continuar. Si usted no tiene una cuenta de correo electrónico, puede crear una fácilmente sin costo. Puede hacerlo con diferentes proveedores de correo electrónico como Gmail, Yahoo o Outlook. Sigamos a Amy mientras configura una cuenta de Gmail. Primero, abrirá su navegador de Internet e irá a la barra de direcciones. En la barra de direcciones, Amy escribirá Gmail.com y luego presionará Enter para ir al sitio web de Gmail. Ahora puede empezar a configurar su cuenta. Si usted quiere que el sitio web aparezca en otro idioma que no sea inglés, puede cambiar el idioma utilizando el menú desplegable de la parte de abajo de la página. Aquí vemos un formulario para iniciar sesión, pero primero necesitamos crear una cuenta. Cuando Amy hace clic en este enlace, aparece un formulario. En la parte superior del formulario, Amy empezará escribiendo su nombre y su apellido. En seguida, Amy elegirá un nombre de usuario que será parte de su dirección de correo electrónico. Este es un consejo para los nombres de usuario. Debido a que los nombres de usuario se convierten en parte de su dirección de correo electrónico, es recomendable usar algo que sea adecuado compartir con cualquier persona a la que usted le pueda proporcionar su correo electrónico, incluyendo las personas que pudieran contratarlo si usted está buscando empleo. Por eso sería recomendable que Amy elija algo que incluya su nombre en lugar de un nombre de usuario como Red Hot Redhead, que significa pelirroja sexy. La dirección de correo electrónico debe ser profesional. Recuerde también que los nombres de usuario no se pueden repetir. Por eso puede ser difícil encontrar un nombre de usuario que nadie haya elegido antes. Esto significa que es posible que usted tenga que ser creativo con su nombre de usuario y añadirle números u otros factores identificantes. Amy además tendrá que elegir una contraseña para su cuenta. Las contraseñas son secretas debido a que son como el candado de su buzón. Para mantener su contraseña secreta, se enmascarará con símbolos a medida que usted la escribe para que otras personas que lo estén observando no puedan ver los caracteres. Una contraseña de Gmail debe tener al menos ocho caracteres y no debe ser una palabra que sea fácil de adivinar. Puede añadir letras mayúsculas, números y símbolos para hacer su contraseña más segura. Después de configurar una cuenta, es importante que recuerde su nombre de usuario y contraseña porque los necesitará después para acceder a su cuenta. Es una buena idea anotarlos y mantenerlos en un lugar seguro hasta que los haya memorizado. Al introducir su contraseña, Amy recibe un mensaje que le pide que la escriba de nuevo. Esto confirma que la escribió correctamente comprobando que las dos sean iguales. Amy luego agrega su fecha de nacimiento escribiendo los cuatro números para el año. Amy seleccionará su género del menú desplegable. Enseguida, Amy introduce su número de celular. Este número se utilizará si ella pierde su contraseña y necesita ayuda para acceder a su cuenta. Es opcional, pero si usted tiene un número de teléfono celular, le recomiendo que lo incluya. Si tiene otra dirección de correo electrónico, también tendrá la opción de introducirla aquí. Para asegurar que todos los que creen una cuenta de correo electrónico sean personas reales, Google le pide que escriba el texto raro que aparece debajo de la sección llamada Proof you're not a robot. A veces, esto puede ser muy difícil de leer. Si tiene problemas para leer ese texto, puede presionar el botón de Actualizar para ver otra palabra distinta o el botón de Sonido para escuchar una grabación de audio. También puede saltarse este paso si prefiere recibir un código en su teléfono. Por último, Amy acepta los términos de servicio y la política de privacidad de Google. Ahora que Amy terminó de llenar este formulario, hace clic en el botón Next Step. Con esto, el correo electrónico de Amy queda totalmente configurado y recibe un mensaje de bienvenida de Google. Hace clic en el botón azul que dice Continue to Gmail y entra a su buzón por primera vez. Haga clic en Continuar para ver la tercera lección. Amy ha estado utilizando Gmail desde hace un tiempo y está a punto de iniciar sesión para revisar su cuenta de correo electrónico. Primero, hace clic en la barra de direcciones y escribe gmail.com. Luego, presiona Enter en el teclado para cargar el sitio web. Ahora que Amy se encuentra en la página de inicio de sesión de Gmail, escribirá su dirección de correo electrónico en los recuadros. A continuación, hace clic en Next. Ahora, Amy escribe su contraseña. Después de que Amy introduce su nombre de usuario y contraseña, hace clic en el botón azul que dice Sign in. Y eso es todo. Amy ha iniciado sesión en su cuenta de correo electrónico. Ahora podemos ver una lista de mensajes de correo electrónico en la parte central de la pantalla. El lado izquierdo le permite alternar entre las carpetas que organizan sus mensajes de correo electrónico, tales como la bandeja de entrada, correo enviado, borradores y mensajes borrados. Puede buscar mensajes específicos utilizando el recuadro de búsqueda de la parte superior y acceder a la configuración de su cuenta en la parte superior derecha. Veremos esto a mayor detalle en las siguientes lecciones. Haga clic en Continuar para aprender cómo abrir mensajes. Lo primero que Amy ve cuando abre su cuenta es la bandeja de entrada. La bandeja de entrada es donde se reciben todos los mensajes y donde ella podrá administrar todos sus mensajes. Cada correo electrónico indicará el nombre del remitente, el asunto del mensaje, una vista previa del mensaje y finalmente la fecha en que se envió el mensaje. Los correos electrónicos más nuevos siempre aparecen en la parte superior de la bandeja de entrada. Amy ve que tiene un nuevo mensaje de correo electrónico de Sandy y su mejor amiga. Hace clic en el correo electrónico para abrirlo y lee el mensaje de Sandy. Amy va a responder al mensaje de correo electrónico de Sandy. Puede hacerlo de dos maneras distintas. Haciendo clic en la flecha del lado derecho del mensaje o haciendo clic en el enlace para responder en el recuadro justo debajo del mensaje. Cuando Amy hace clic en responder, empieza a escribir su mensaje en el recuadro grande que aparece debajo del nombre del destinatario. Cuando Amy termina de escribir su mensaje, hace clic en el botón Send y su respuesta se envía a Sandy. Cuando se envía la respuesta, aparece una notificación en la parte superior de la pantalla y el nuevo mensaje de correo electrónico aparecerá debajo del primer mensaje de Sandy. Para aprender a enviar mensajes, haga clic en Continuar. Si usted quiere enviar un nuevo mensaje de correo electrónico, puede hacerlo haciendo clic en el botón Compose en la parte superior izquierda. Aparecerá un cuadro de mensaje. Amy necesita llenar para quién es el mensaje, describir el asunto y luego escribir el mensaje que quiere enviar. En el campo To, Amy escribe la dirección de correo electrónico de su amiga Nikki, pero si quisiera enviar este mensaje a más de una persona, podría escribir varias direcciones de correo electrónico separadas por comas. Amy escribe un asunto para que las personas sepan de qué se trata el mensaje. Enseguida, ella escribe el cuerpo del mensaje. Finalmente, Amy hace clic en el botón Send para enviar el mensaje. Cuando se envía el mensaje, aparece una notificación en la parte superior de la pantalla. Amy puede abrir su carpeta de mensajes enviados si necesita encontrar mensajes de correo electrónico que envió anteriormente. La última actividad consiste en un examen para revisar lo que aprendiste. Si le falta más ayuda, puedes encontrar una actividad en los comentarios abajo de este video para más práctica. Si tienen algunas preguntas, también me puede dejar saber en los comentarios. Gracias por ver este video. Espero que tienen una buena semana. Gracias.